El manejo de las finanzas de cara a las vacaciones de medio periodo. Mañana, miles de estudiantes salen a descanso por dos semanas. Muchos de ellos, junto a sus familias, también hacen viajes a diferentes puntos del país o fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo manejar ese elemento vacacional ligado a la parte económica para que no afecte el resto del 2023? Es el tema que conversamos desde este momento con don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero. ¿Cómo abordar este tema, don Danilo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Johan. Salud cordial a los que nos siguen. Sí, hay que tener algunos cuidados que no son extraordinarios, no son complicadísimos. Uno de ellos es dejarse llevar por las emociones. No hay nada peor que nos llegue un familiar, un vecino, un hermanillo que le tenemos un gran cariño y nos despierta el consumidor que llevamos todos adentro. Y entonces, sin ningún tipo de planificación, o peor aún, estábamos organizándonos para un buen paseo a fin de año y nos mete en la cabeza la ilusión de irnos ahora, en julio, dentro de dos días, a un paseo que no estaba planificado. Esas decisiones, al calor de una emoción, al calor de la ilusión de algo que no estaba planificado, no es lo mejor que nos puede pasar. Nos tenemos que tener un poquito de disciplina, y no estamos hablando de disciplina de no gastar. Es que si habíamos planeado irnos a un buen paseito, por ejemplo, a Disney, en diciembre, bueno, no debiéramos caer en la tentación de que entonces dejamos el viaje a Disney en diciembre, pero además vamos a ir ahora, que no estaba planeado, a ir a un paseo en vacaciones de medio año. Un segundo error que contemos con mucha frecuencia es tomar esa decisión y además después pensar qué vamos a hacer para pagar los gastos. A veces como que suponemos que no, que tática Dios nos va a reparar, ¿de dónde? Bueno, muy a menudo nos ayuda, pero no siempre se encarga de poner plata en la cuenta corriente cuando la ocupamos, ¿verdad? Y un tercer error es que no conversamos a nivel de familia o al grupo familiar o a nivel de pareja una idea. De repente alguien nos entusiasma con un paseo que no estaba planeado y tomamos la decisión y después nada más le contamos a la gente. Nos vamos hasta mañana y alguien nos hubiera recordado, papá, pero no era que habíamos dicho que íbamos a hacer tal cosa. Y uno después queda entonces doblemente golpeado. Uno, porque ya asumió esa responsabilidad, ese compromiso. Y dos, con una responsabilidad moral, ¿verdad? De que no cumplió otra cosa que el grupo familiar habíamos planeado. Entonces, todos esos detalles se encargan de deteriorar nuestro bienestar, nuestra salud financiera, pero también nuestra salud emocional. Y eso no es justo porque trabajamos muy duro. Le doy un ejemplo. Una persona se propuso a inicios de año ahorrar para hacer un proyecto, comprarse una casa, un vehículo, un proyecto para diciembre. Pero a la mitad del camino se topa con las vacaciones e invierte ese ahorro de seis meses en esas vacaciones. ¿Cómo catalogar ese movimiento, don Danilo? Bueno, de nuevo, no es necesariamente un error grave. Mucho depende de cómo vengo. Vengo con unas finanzas muy saludables. Acabo de liquidar todas mis deudas. No podría uno decir necesariamente que es un detalle grave, porque además cada uno de nosotros tiene su propia forma de ver el mundo. Pero lo que sí está claro es que con esas decisiones, a veces, como decía, al calor de las emociones, se encargan de impactar nuestras finanzas. Entonces, nuestra decisión no fue a nivel financiero, fue a nivel emocional, pero tiene implicaciones sobre nuestras finanzas. Lo importante es, y eso lo insistimos mucho en la oficina, es que logremos conectar nuestra billetera con las emociones. Eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Perfecto. Muchas gracias al director de la oficina del consumidor financiero, don Danilo Montero, que nos acompaña todas las semanas y, en este caso, brinda consejos importantes de cara a estas vacaciones de medio año. Hacemos una pausa comercial y ya retornamos con más información.